Y estamos de nuevo desde el Luna Park, en esta revancha entre Francia y la Argentina. Esta vez los franceses sí sacaron diferencia, en broma tuvimos dos arriba nosotros, ahora están siete arriba ellos, pero por suerte Argentina sobre el final de la primera etapa levantó y demostró que puede estar en partido. Aquí están los números 32 lanzamientos contra 27, Argentina lanzó más y convirtió menos. Mirá lo que falló, dos de 14 de 9 metros, uno de 3 de 7 y 6 de 10. Sobre todo los 9 metros, es lo preocupante. Y mirá la efectividad de los franceses, 5 de 5 de 9, 10 de 17 en los 6 metros, en los penales convirtió todo y 8 pérdidas de Argentina. Por allí se explica la falta de efectividad en los lanzamientos externos y las pérdidas, donde se explica un poco esta historia y esta diferencia a favor del campeón del mundo. Se pondrá en juego la pelota con Argentina sacando, lo hizo Francia antes, Gerón Fernández, que juega muy bien al fútbol, lo vimos hoy en el entrenamiento. Sí, es cierto. Y además, la verdad que toda la selección de Francia ha mostrado una gran predisposición. Vamos a tener en el próximo programa de mano en mano la chance de ver una charla riquísima con Clóton Están, con el mejor entrenador del mundo. Pero en general una muy buena predisposición. Y el capitán, sobre todo, Gerón Fernández, que además es una estrella, ha tenido una predisposición. Hoy estuvo un colegio, el liceo francés, con los chicos en el entrenamiento. La buena onda. Está bien que han venido a eso, a jugar estos partidos, también a disfrutar de su visita, pero no es muy común. Y es algo que caracteriza a esta selección, no solo aquí, en Francia. Hoy es una selección popular en su país. Y los han comparado, no solo con los logros que tuvieron, sino con las selecciones como, por ejemplo, la de rugby y la de fútbol, que eran muy populares anteriormente. Y, bueno, se acuerdan lo que pasó en el último mundial con la selección de fútbol, las peleas que hubo. Mirá cómo llega Gerón Fernández al partido. Amarilla por tocar la pelota intencionalmente con el pie. Tiro libre para Argentina, la pone en juego Caru. Juanpi Fernández, Diego Simonet. Este con Federico Vieira. Casi se le escapa a Juanpi. Mirá lo que tardó en recuperarla. Va Vieira, mete el pase. Ahí lo tenía, buen giro de Vieira, atajada de Carabue. Tiro libre para el seleccionado nacional, finalmente. Diego Simonet. Moreno en el arco, ataja bien este también. Penal. Qué raro, no la vi esa. Pati, según el árbitro de Ario Minore, estaba marcando dentro del área. Siete metros para Argentina. Sí, Pati y Bingo a la cancha. Los dos extremos que fueron de buen partido en Brown. Otra vez Juanpi. Perdón, Fede Fernández a tomar el siete metros. Frente al rasta, Carabue, Amaga, lanza de pique. Gol para la Argentina. Arranca bien el equipo de los ladadores. Once, diecisiete abajo. Ahí va, Fede Fernández en el penal. Recorremos. Tres segundos tiene el lanzador cuando da la orden el árbitro para ejecutar el lanzamiento. Segundo, tercer gol de Federico. Segundo de penal. Narcís jugando con Acambré. Otra vez para Daniel Narcís. Giron Fernández, que juega de lateral derecho. Me encanta. Que juega donde quiera y lo hace bien en todos lados. Bingo hacia el centro con Giron. Acambré. La bola para Narcís. Bingo se desprende. Buena la marca de Pablo Portela. Acambré para D3. Falta en ataque. Parecía sobre Fede Pizarro. Finalmente la bola llegó a Narcís y gol para Francia. Es que esa es la diferencia que tiene también Francia. A veces se complica en el ataque y lo resuelve con la calidad individual de algunos de sus jugadores. En este caso fue Daniel Narcís. Diego Simonet. Manda la jugada él desde su lado. Para que Caru se vaya sobre la derecha del ataque argentino y él pasa y circule seguramente. Intenta la suelta y se manda el cruce con Angusti Vidal que está de extremo. Mirá vos. Fede Vieira. Golazo de Fede. Gol para Argentina. 12-18. Tercer gol de Federico Vieira. A soltar ese brazo zurdo. Fede a tenerse confianza. Y el que no tiene que soltarles este. Acambré. Blocaje. Un buen bloqueo. Defensivo de Pablo Portela. Rebote. A ver qué puede hacer el zurdo. Se manda Leo. Va hasta el fondo. Defina. Taja. Carabobel le cae a Vidal. Gol para Argentina. A Chica. A ver qué lío. Dio arco. Dio arco. Dio arco. Claro porque estaba dentro del área Leo Querín. Está bien lo que cobró el juez. Está bien. Aunque nos duela. Aunque nos dé bronca. Vidal no lo puede creer. Pero Leo Querín después del lanzamiento que falló. Este es el bloqueo. El contraataque. Bien por Leo. No es un jugador rápido. Sin embargo aguantó. Convierte el gol. Mirá dónde estaba Leo Querín. No, no importa. Pero ese era el envidón de la carrera. Ah, claro. Yo pensé que había tocado la pelota. No, no, no. ¿Cómo hace para no caer ahí? Yo pensé que había tocado la pelota. Bueno, acá le doy la derecha a los árbitros. Porque de verdad que no estoy seguro. Bueno, pero pará. En el tablero marcan el 12º gol de Argentina. No, no, pero me parece que no se dieron cuenta. Claramente Marina dio arco. Con su gestoforma. Bueno, fíjate Chelo después ahí en la mesa de control. Si es que... Fue gol o no. No reanudaron como gol. No, 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 no. Recuperación Argentina. A ver si ahora sí nos ponemos en 12. Va Diego Semanet. Se va a mandar él. No juega para Agustín Vidal. Revancha para él. Globito. Fantasía en la definición. Gol para Argentina. Ahora sí. Le dieron el 13. Hay que ver. Hay que sacarse la duda. Yo creo que estamos en 12 por cómo se reanudó el juego. De todas formas, bien por Agustín Vidal. Y bien por la defensa argentina que roba y recupera dos pelotas de manera consecutiva. Me parece que la mesa no está dándose cuenta de que no había sido gol. Buen pase para Jerome. Atajada del negro. García. Fenomenal. El tiro argentino. Cierra el arco el negro. Y levanta al estadio Argentina en este momento. Jerome otra vez. Cuelga para de tres. Lo tomaba. Leo Kerín. Tiro libre. En la mesa me dicen que lo dieron como válido el gol. Pero difícil consultar a los árbitros en este momento. Ya, no, no lo pueden hacer. Pero qué raro que no se hayan dado cuenta y tampoco los franceses que hayan protestado. Linda bola para Bingo. Ataja el negro García. Impresionante. El número 16. Entró con todo. Tercera consecutiva en este segundo tiempo. Seis atajadas para Fernando García. ¡Ey! Le dio la pelota en la mano. A ver, de tres. Pelota que pega en un pie. Calentito se puso el partido. Se puso lindo. Va Jerome. Ataja el negro. Salida para Argentina. Y nos metemos en partido, señores. Cinco abajo va Dieguito Simonet. A ver qué inventa el seis. Juega para Juanpe. Tranquilo, Argentina. No desesperarse tampoco. Vidal. Bien tomado por Pati. Tiro libre para el seleccionado argentino. Y los cambios de defensa-ataque que se van a poder hacer. La cancha Fedevier en lugar de Pablo Portela. Federico Vieira. Manda la jugada a Diego Simonet. Le tiene que gritar, Diego. El ruido se ensordecedor en el estadio. Se tiene que acercar para cantarle la jugada en central. Diego. Contra la marca de Daniel Narcís. Intentaba Zafari sacar una sanción, pero no pudo ser. Tiro libre para la Argentina. Con Caru. Con Diego Simonet. A ver qué inventa el seis. Bueno, la mague de pase. Epa, epa, exclusión para Narcís. Afuera Narcís. A Cambré dice que no, pero el ocho se va a tener que sentar. Hay que aprovechar este momento. Argentina en Brown no se hizo. Esperemos que acá sí. Primera exclusión para Daniel Narcís. Y dejó la manita un poquito de más cerca de la cara de Diego. Que también exageró algo, ¿no? Claro que sí. Diego con Fede Vieira. Pegan el pie. Pegan el pie de a Cambré. Claramente. Qué lástima que no lo vieron. Bingo. Jugando para Pati. A ver el negro si puede. No. No pudo ser. No le pidas todas tampoco. Esta era imposible. Además vi en Pati como le amagó en el aire y lanzó. Para conseguir el segundo gol de Francia en este segundo tiempo. 13-19. Seis arriba los franceses. Bueno, me entrego. La noto un gol más a Vidal entonces. Y parece que sí, ¿no? A ver, Vieira atajada de Carabobé. Rebote que cae en manos de Diego Simonez. Juanpi Fernández otra vez para Vieira. Entre las piernas. Gol para Argentina. Argentina 14-19. Y Federico Vieira es el máximo goleador de Argentina en el partido. Sumando cuatro. Tuvo que ejecutar dos lanzamientos para lograrlo. El primero para el arquero en el rebote. Después del pase de Diego Simonez consiguió su cuarto gol. Pati con bingo hacia el centro. Va a ir el rapidísimo. Como 27. Claro, Camino. Eso es lo que cobra muy bien Carlos Marina. Infracción previo. Obviamente la pelota sigue siendo de Francia. Sí, señor. Muchos problemas tiene de 3. Cuando tiene la pelotista y no tiene con quién pasar. Lo suyo no es el juego. Uno contra uno. Gerón, bien tomado por Pablo Portela. ¿La quieren colgar? No, no. Claro, perfecto. Falta. Bien, Gerón igual. Consumiendo segundos. La experiencia del capitán francés. Pati solito de 3. Va al 26. Cruza con Gerón. Que va a meter el lanzamiento. Blocaje enorme de Gonzalo Caru. Cómo cambió la defensa argentina en el segundo tiempo. Así lo queremos ver. Y hay señal de fuego pasivo. Sí, señor. Hay que lanzar de 3. Jugando con bingo. Hay que lanzar. Mirá lo que mete bingo. Rebote que cae en manos de Leo Carin. Este con el negro García. Sale a la Argentina de contra. A ver si puede. Diego Simón. Mandate vos, Dieguito. No va para Agustín Vidal desde el extremo. Golazo a Argentina. Argentina 15. Francia 19. Cuarto también de Agustín Vidal. Otra vez Fernando García. Importantísimo. Parando la pelota. Diego llevando el contraataque. Agustín definiendo. Gran momento. El mejor sin dudas. De Argentina en este pasaje del partido. Completa Francia. Lanzamiento atajado. El negro rebote para Leo Carin. ¿Salió? Carlos Marina. Le dicen que no. Pero está seguro el árbitro en esta. A mí me pareció que no salió. Tranquilo. Portela con de 3. Justo. Narcí juega para Gerón. Qué bien. La movió Francia. Gol para los franceses. Que se ponen 20-15 arriba. Primer gol de Gerón en el partido. Para callar un poquito el estadio y el empuje de Argentina. No quiero insistir. Pero tengo miedo que los árbitros estén con 14 para Argentina. Y nosotros sigamos convencidos. Claro. No había sido gol. En el cobro por lo menos. Si notamos un parcial a los 22 minutos del primer tiempo. Argentina perdía 14 a 5. Es decir que hay un parcial de 10 a 6 a favor de Argentina. En los últimos 15 minutos. Diego Simonet. Federico Bia y la base a él dentro. Bien marcado por Luka Karabatic. Había circulado. Federico Pizarro después salió. Diego Simonet se va hacia afuera. Bárbaro el 6. Ahí. No pudo definir Karabu. Le cae a Agustín Vidal. Desde el extremo efectivísimo el hombre de Viedma. Argentina 16. Francia 20. Quinto gol de Agustín. Solito Diego Simonet. A ver si Argentina puede ponerse a 3. Corre Bingo. Salta Diego. Llegó de Finemol para Argentina. Explota el Luna Park. Argentina 17. Francia 20. Cuánto coraje tiene este equipo. Cuánta garra. Cuánta actitud. Bueno a ver Daniel Narcís está en el piso. Eso no nos cae bien. Qué reclamó. Meierse y el Membrán pasó lo mismo. Exactamente. Argentina sacó el contraataque. Además sinceramente. Diego Simonet no puede ver de ninguna forma que hay un jugador como Narcís en el piso. En todo caso son los árbitros los que tienen que parar el juego. Forma parte de la corrida. La alegría y el festejo de Diego Simonet. Segundo gol para Dieguito el menor de los hermanos. Y se puso a 3 Argentina. Con mucha actitud corriendo el partido. Llevándose por delante al campeón del mundo. Mira la carita de donde está. Entiendo la bronca de Francia. Tienen razón. Pero el miércoles pasó lo mismo. Había sido creo que Sebastián Simonet que había quedado golpeado. Y Francia se fue de contra. Hizo el gol. Y nadie dijo nada. Así que juguemos señores.